Bueno, vamos a comenzar con la sesión tercera del segundo día de congreso. En esta sesión se va a abordar uno de los temas que quizá más nos preocupen desde el punto de vista de la gestión. Es decir, ¿qué modelos se pueden aplicar dentro de la gestión de bibliotecas públicas? ¿Cómo aplicarlos? ¿Cómo se están aplicando en otros sistemas bibliotecarios? Para ello, contamos con la presencia de cuatro personas. En primer lugar, os presento a Javier Balbuena. Javier Balbuena ha trabajado durante tiempo para la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. En la actualidad es técnico superior de cultura en la Diputación de Salamanca. A Kunt Sult, que ya lo habéis oído ayer hablando de esa magnífica biblioteca que hay en Dinamarca, con tantos miles de metros cuadrados. Kunt Sult es miembro del Comité de Dirección de la IFLA y anteriormente, como ya nos comentó ayer, fue director de la Biblioteca Arus de Dinamarca. Me comenta que os diga que le excuséis porque tiene que irse a las dos y cuarto, ya que tiene un coche esperando para marcharse a su lugar de origen. En tercer lugar, a Clara Chu, que es directora y profesora distinguida del Centro Morterson. Es una líder, como dicen en Estados Unidos, dentro del mundo de las bibliotecas, una apasionada de las bibliotecas. Y participa y modera Josep Vives, que es jefe del Servicio de Bibliotecas del Departamento de Cultura de Cataluña. Josep, cuando quieras. Buenas tardes, bueno, todavía hemos comido, buenos días y gracias por estar aquí. Nos tendremos que disculpar por el horario, vamos, la sesión inicial estaba prevista, como sabéis, en el programa de hora y media, pero a la vez de este cambio de programa se nos va a recortar todo. Habíamos pensado hacer unos seis módulos de temas y poder tener la oportunidad de que el público participara, pero bueno, haremos lo que podamos, porque tenemos justo una hora, a no ser que queramos renunciar a la comida. Luego, si acaso, hacemos un proceso participativo y votamos, y seguimos o comemos. Gracias a todas las personas que estáis aquí en la mesa redonda. Como no tenemos mucho tiempo, voy a disparar ya a saco la primera pregunta. Recordemos que tal como estaba configurado el programa, la idea era que después de la sesión extraordinaria, yo creo que ha gustado mucho de Carla Ramió sobre los diferentes modelos de gestión administrativa en general, la idea era que nosotros retomásemos los temas que él había planteado, todo lo cual tendremos que hacer un esfuerzo para recordar lo que él nos ha explicado. Y a partir de aquí, la primera pregunta que a mí me gustaría haceros es, ¿habéis trabajado en diferentes instituciones y en estas instituciones, qué modelo es el que ha predominado más o con el que habéis trabajado más? Si recordemos que Ramió nos hablaba del modelo burocrático más enfocado a los procesos, o el que se ha ido introduciendo últimamente, que sería el modelo gerencial más enfocado a los resultados. ¿Qué quiere disparar? Ramírez? Ramírez? Ya, let me try to start. Ramírez mencionó a lot of things around the organizational work and how to organize the services. I would say, in the beginning, there are very huge cultural differences between Denmark and between Spain in this relation. So, I can't directly say, this is a good idea in Spain, this is a bad idea in Spain. I don't know. That depends on how the level are actually now. But I have made a lot of organizational change in the organization, both related to the services to the public and to how we do the internal management. And what I can say is that the drawing of an organization only exists as a drawing. The organization is only existing inside every staff member. And how the staff member would act related to what a single staff member think are the organization. So, most of the organizational work is about talking with staff, discussing with staff, implement what is the mission with our organization, what is the goals, etc., etc. And if you have a succeed to implement the organization in a relevant way, you also will have staff members over time that take the responsibility to make the decisions related to service, related to single users of the library, etc. So, you can't say there is one model, I think, for how to organize the internal part of an organization. But we can say that if the staff is educated and have the mission, it's a process that ends up with a staff that's a part of a learning organization, because the relations between the staff will also be a part of this way of looking. So, you will have a learning organization and you will have an adaptive organization if you have implemented elements that gives you the relation to the different services, to the customers, to the users, to the partners, etc. So, I can't answer what kind of organization would be the most relevant in Spain. Clara, 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 Clara tiene la ventaja que conoce, yo creo que obviamente conoce bien su país que es Estados Unidos, pero ha visitado mucho España. Por decir de alguna manera, si el modelo gerencial podríamos entender que es básicamente el que se podría estar aplicando en Estados Unidos y el modelo burocrático sería más, digamos, el continental europeo, ¿tú has notado diferencias en el momento de cómo gestionamos las bibliotecas o cómo se gestionan Estados Unidos y cómo has visto tú que las gestionamos aquí? Sí, entonces lo que voy a dar quizás es un poco mi experiencia por parte del trabajo que hago. En mi trabajo tengo la oportunidad de viajar y trabajar y formar bibliotecarios en diferentes partes del mundo. Entonces, la experiencia que tenemos empezando con los Estados Unidos es un poco como cuenta Canute, que tenemos más así una libertad para gestionar las bibliotecas al modo que nos parezca mejor, según la experiencia de la directora o el director. Entonces, no hay un modelo específico. Tenemos esa libertad de gestionar según el estilo que queremos y asegurar que podemos llegar a nuestras metas. Pero lo que he visto en otros países es que sí, se usa más un sistema burocrático, pero eso quiere decir que limita la creatividad. Entonces, eso es la parte que yo veo, ¿no? De una manera puede ser hasta un punto bien de que se puede llegar a las metas con un sistema burocrático, pero limita la creatividad y la flexibilidad. Entonces, de esa manera yo lo veo así de una manera negativa. Y eso es lo que quizás podemos experimentar un poco más en los Estados Unidos y podemos llegar a crear modelos nuevos de bibliotecas. En ciertos países he visto lo que es gerencial. Entonces, eso quiere decir que en ciertos países, tanto en los Estados Unidos, en algunas ciudades, como en países como Japón, entonces estamos mirando cómo conseguir que se haga el trabajo de manera eficaz. Y eso quiere decir que en lugar de tener empleados fijos en las bibliotecas, entonces estamos utilizando servicios externos. Entonces, eso quiere decir que ya no tienen ese espíritu de ser parte de la familia de una biblioteca, pero solo de realizar las actividades, las cosas que se tienen que hacer. Entonces, creo que cambia un poco el espíritu de la biblioteca y lo que puede llegar a ser la biblioteca. Javier, ¿tienes la ventaja? Yo creo que lo has podido ver en los dos sentidos. Estando aquí en España, has estado en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que entiendo que tiene más libertad de gestión, y también has estado en la Diputación de Salamanca. ¿Desde esa doble óptica? De alguna manera, yo creo que cuando… Yo llevo 26 años en la Administración Pública, entonces hay veces que quizás se marca mucho el peso sobre la burocracia que mata la imaginación, lo mismo que la escuela mata la creatividad, pero de alguna manera la experiencia que tenemos, quizás sí podemos decir que el método burocrático de gestión, a través de las funciones de cada uno de los elementos que integran el equipo, etc., con las restricciones, pero también con las ventajas de aplicar el criterio de legalidad en los procesos y los sistemas garantistas, lo que hace yo creo que ese método es mejorar procesos, es decir, puede mejorar procesos, y mi experiencia como coordinador del Departamento de Cultura y director del Área de Cultura después, tenía mi cargo al Centro Coordinador de Bibliotecas, y lo que pudimos llegar a conseguir es mejorar los procesos de gestión para, con los recursos que teníamos, poder llegar más y mejor a los destinatarios, introducir pequeñas mejoras que ayudaran a la calidad del servicio. Pero realmente eso, cuando estamos en una época, en un cambio de época con el que estamos en un momento de fractura, yo creo que esos sistemas adolecen de algunos problemas, porque tienes que implicar, en este caso, con las reticencias que el propio Carlos ponía al método de la gobernanza, implicar a los actores que pueden ser destinatarios de tus servicios o participar en los mismos a un diseño que ni siquiera sería el gerencial, es decir, porque el gerencial lo que quizá es que eleva más ese nivel de eficiencia que luego veremos con el tema de las externalizaciones, que yo en parte cuestiono como si en las administraciones públicas no tuviéramos la capacidad para llegar a ese nivel de eficiencia. Pero digo que en momentos de cambio de época lo que sí exige es que sea un escenario muy abierto y quizás ahí los modelos de gestión se tienen que romper o se tienen que parcelar. Mi experiencia en este caso en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez planteaba en una biblioteca de un municipio de 6.800 habitantes lo que decía Clara, es decir, yo tuve un encargo como director, queremos buscar un nuevo escenario para la biblioteca pública, ahí tienes el encargo y ya está, me contrataron para esa misión, es decir, no me dicen y usted tiene que hacer esto y esto y esto. El planteamiento mío es, yo podía haber imaginado todo y desarrollarlo y haberme acertado o equivocado. Nosotros lo que planteamos es que había que cambiar la cultura de aquel equipo, de aquella organización, para ponernos en un escenario distinto. Y la primera medida que planteamos fue aportar diversidad a nuestra organización. Normalmente las mismas personas hablando de lo mismo es muy difícil que lleguen a ideas innovadoras, es casi seguro que lleguen a mejorar procesos, pero no a ideas, entre comillas, que tanto se hable y tampoco me gusta, ideas disruptivas, es decir, ideas que aparentemente al principio no funcionan pero que al final realmente descubren que ese es el camino. Ese cambio en la cultura de la organización nos llevó a pensar un elemento que para mí es clave, es decir, que todos los miembros de la organización tienen que aportar ideas para mejorar ese enfoque. Por lo tanto, el director ahí juega un papel más o menos de dar juego para que nazca en esa innovación abierta y en esa innovación oculta las capacidades que todos los miembros de la organización tienen para imaginar ese futuro y eso es lo que planteamos. Y desde el recepcionista hasta el director, todo el mundo tenía una serie de capacidades que antes no estaban vistas en la organización porque no teníamos el desafío. Yo creo que hay lugares donde se generan las ideas que no solamente es dentro de la organización sino que hay que abrir a otros agentes a la sociedad, a los usuarios y a los no usuarios. Hay entes que gestionan esas ideas que pueden ser modelos gerenciales o burocráticos, daría igual. Hay agentes que financian esas ideas y por lo tanto en la parte de financiación puedes estar más directamente o más alejadamente. Y luego también hay agentes y personas que evalúan todo ese recorrido que por supuesto es de quién te hacen el encargo pero también de los propios ciudadanos. Yo creo que hay que ir a romper escenarios fijos de métodos de gestión para intentar en las diferentes partes de los procesos cuál es el método que debe coincidir con una determinada cultura de la organización y de las personas que eso es lo que realmente hace relevante luego la gestión. Uno de los mecanismos que has introducido tú más habituales de los sistemas gerenciales es la externalización de servicios. La cuestión es, quiero pensar que hay buenas y malas maneras de externalizar. En este sentido la pregunta ya dirigida a los tres ponentes, ¿qué servicios son los que habéis visto más externalizados en bibliotecas? ¿Dónde pensáis vosotros que está el límite de la externalización si lo hay? Y si no lo hay, ¿quiere eso decir que la gestión integral de una biblioteca podría estar al 100% externalizada? Que de hecho en España ya tenemos algún caso. Se supone que es un mecanismo que puede resultar ser útil y supongo que es como cualquier técnica. Bien usada puede ser correcta y mal usada también. La pregunta es, ¿ese bien usado o mal usado, dónde fijamos el límite o no lo hay? Sí, desde el punto de vista, diría que los servicios son los que trabajan muy bien en la outsourcing. La cantina café en la biblioteca es muy fácil de outsourcer. Algunos servicios relacionados con el diseño y el diseño de la construcción y el diseño de la construcción es muy fácil de outsourcer. Y ahora el primer punto de vista es que hay un mercado. Si estamos hablando de outsourcing, necesitamos tener un mercado. Necesitamos tener un mercado competición o es no es nada más que hablar de outsourcing. En Aarhus, también hemos outsourcido todo el compra de decisiones de media relacionados con el diseño y preparando la media para la circulación, etc. Todo eso es totalmente outsourced. Pero también hemos intentado outsourcer nuestro interno transporte, el transporte entre los 19 libros, y encontraron que tenemos que insourcerlo nuevamente. Porque no hay transporte compañías que no podrían hacer una situación tan compleja como la situación que estamos en cuando tenemos 19 libros y todos los medios están circulando entre los 9 medios. Entonces, depende de lo tipo de actividad que quieres outsource. Muchas hardware y muchas software elementos son outsourced por municipales y no tenemos que dejarlo en eso. y la mayoría de las cosas funcionan muy bien. Lo que diría que lo que le damos cuando le damos realmente outsourcen es la iniciativa de hacer innovación muy rápido. Porque el contrato define muy mucho cómo se puede ser liberado, exactamente lo que se puede y no hay cosas fuera de eso. Entonces, la innovación es quizás una de las cosas que perdemos cuando le damos outsourcen. Pero, dependiendo del mercado existente, hemos visto algunos ejemplos en Sufesía para outsourcer totales de funciones de libros. Y los primeros de ellos terminaron con un contrato con el equipo existente y los managers porque no había un mercado. Así que las locales municipales querían outsourcer tan intensamente así que acabaron de vender la biblioteca a los miembros y a los miembros y a los miembros. Y quizás podría ser el primer intento. Ahora, en Sufesía, hemos outsourcido tres otras bibliotecas, pero es outsourcido a una compañía que ya le damos muchos servicios a las bibliotecas que le damos software, le damos hardware, le damos media, etcétera, etcétera. Así que es outsourcido a una compañía que es muy bueno conocida en el campo de bibliotecas y no había competición. Eso es. Entonces, nuestras experiencias también son iguales. Entonces, para agregar un poco más, la experiencia de las bibliotecas públicas en un sentido tiene que ver con la comunicación. Entonces, la comunicación a veces en bibliotecas públicas es controlada por la municipalidad. Entonces, la mayoría de las páginas web de las bibliotecas públicas es por el sistema técnico de la municipalidad. Eso quiere decir que no se puede actualizar de manera directa y por eso si ustedes visitan los sitios web de las bibliotecas públicas de los Estados Unidos, hay muy poca información y poca información actualizada. Entonces, eso puede ser así, ¿no? Un peligro en que no se puede controlar el mensaje que queremos o nuestra identidad. Para mí, otro aspecto que tiene que ver con este tema es la equidad y también los beneficios que reciben las personas externas. Porque parte de formar un equipo, parte de poder trabajar y crear una organización que funciona bien, no es si se hace esto o si se hace el otro, pero yo siempre veo la parte humana, la parte en que podemos desarrollar mejor un equipo y trabajar mejor para una institución si todos reciben el mismo beneficio y todos tienen el mismo trato. Entonces, la diferencia es cuando tenemos servicios externos, es que les pagan menos en los Estados Unidos, no les dan beneficios y como ustedes ya conocen, hay mucha gente que no tiene beneficios médicos. Entonces, hay la gerencia que sí y después los otros que no. Entonces, ese tipo de inequidad me parece que no es justa. Entonces, parte de lo que yo veo que es nuestra ética y nuestra responsabilidad ética. Y entonces, eso forma parte de la perspectiva que yo tengo y lo que quería contribuir a la conversación. Entonces, ¿qué más? Algo que quería comentar no es tanto a veces lo externo, lo interno. Habíamos conversado ayer en que si las personas tienen la formación bibliotecaria. Entonces, a veces veo que en la manera que vamos desarrollando la biblioteca, también necesitamos nuevas capacidades y esas capacidades quizás las tienen los bibliotecarios o quizás no. Entonces, ¿cómo se puede ofrecer un servicio que tiene todos los complementos? Y un ejemplo que yo veo que me parece que funciona bien es en la red de bibliotecas de Medellín y ahí tienen tantos bibliotecarios como otro tipo de servicios porque son parques bibliotecas que ofrecen otros servicios y contratan a personas que no tienen la formación de bibliotecario pero sí tienen formación de estas otras necesidades que necesitan relacionados a los servicios que se ofrece. Entonces, nosotros en los Estados Unidos las bibliotecas públicas estamos tratando de también responder a otras necesidades que tenemos tanto como personas que tienen problemas sociales y llegan a las bibliotecas y no hay manera de responder o saber cómo tratarlos. Entonces, un ejemplo es la biblioteca pública de San Francisco donde ellos han contratado una persona que tiene formación de trabajador social. Entonces, las bibliotecas están empezando a emplear un trabajador o trabajadora social dentro de la biblioteca para complementar todo lo que hacemos. Entonces, esta parte de externa interna lo veo no solo tanto en que se puede contratar servicios que hagan los trabajos que ha indicado Canute pero también cómo vemos lo que forma parte del personal de la biblioteca. Si es la persona que tiene la profesión y la formación o cómo podemos realizar estos otros servicios pero con personas que nos complementan. A raíz de lo que comentabas de la externalización NUT hablaba de que realmente pierdes el control de la innovación porque lo está haciendo una empresa externa. Tú ahora comentabas que se puede dar las circunstancias como está pasando en España sobre todo en todos los sectores pero en el sector cultural también con las externalizaciones que acabas teniendo puedes acabar teniendo un personal muy mal pagado por la empresa que está subcontractando. Y eso es un peligro porque normalmente estas personas son las que tú tienes de cara a la atención al usuario. En el caso de Estados Unidos la biblioteca puede obligar al proveedor a fijar un salario digno o suficiente para que las personas que estén cómo vas a motivar o no equipos y resulta que tienes la mitad de las personas que forman parte de ese equipo descontentas no con la biblioteca sino con la impresión que los contratas hay algún mecanismo en el caso de España hasta ahora era muy difícil compensar esto porque como el precio era lo más importante en la toma de la decisión si la empresa bajaba mucho el precio tú no podías hacer nada la nueva ley de contratos parece que sí que ya limita yo no sé si en Estados Unidos digamos al menos visto desde Europa que al ser un país entre comillas más liberal o más gerencial si existe ese resorte o no la decisión está en el individuo entonces si el director del sistema de bibliotecas requiere que se consiga una empresa que ofrece buenos salarios entonces sí pero la mayoría entonces van hacia lo más barato entonces podrían imponer podrían sí pero creo que sería difícil porque uno presenta un presupuesto y el presupuesto dice que vamos a poder ofrecer esto con una baja cantidad entonces creo que la mayoría dirían que no vamos por lo más barato pero sí se puede Javier yo cuando cuando se habla de externalización como concepto me pone y como práctica pues me pone un poco nervioso porque hay unas ideas subyacentes a él que es necesario desligarlas de acciones como la que planteaba Null que igual tiene sentido en una gestión de una biblioteca yo creo que hay una imagen una idea que es falsa cuando se habla de ello y que yo creo que consigue al final desprestigiar lo que es el trabajo del funcionario público es decir yo no he trabajado en el sector público en el sector privado y he visto de todo en todos los lados por lo tanto a priori el que hay una externalización y sea mejor en los indicadores de gestión me parece que no es cierto en el ámbito en el que nosotros trabajamos todavía es menos cierto porque es verdad que en la gran mayoría de las ocasiones va ligado a una precarización del empleo de esas empresas que contratan a bibliotecarios o ayudantes y eso al final rompe los equipos y sobre todo rompe la misión que la biblioteca tiene en el territorio hemos visto en España en los últimos en los últimos meses pues como compañeros bibliotecarios de las palmas que trabajan en la gestión pues al final lo que tienen es una precarización de empleo tremendo y en muchos otros lugares también en el sector público aunque a veces porque se contratan por perfil profesional que difieren mucho a veces de las funciones que realizan entonces yo creo que es verdad lo que decía Sur que la externalización impide la innovación pero no solo la innovación sino impide generar una determinada cultura en la organización que permita trasladar a la ciudadanía una manera muy abierta de dialogar con ellos sin las cortapisas que tiene que ver como se gestionan los servicios yo creo que en estos momentos además la externalización total de una biblioteca comporta unos riesgos tremendos en ese know-how fundamental que es todo lo que tiene que ver con la gestión de la información y de los datos que es el principal elemento sustancial donde se pueda asentar la manera de innovar en los servicios que proporcionamos es decir que una red de bibliotecas ceda la externalización a plataformas de gestión privada pues a mí me parece que es un error de estrategia y quizá tenemos el ejemplo en España que se podría analizar ya tenemos tres años y medio prácticamente que tiene que ver con la lectura digital hay una plataforma en Euskadi que es una plataforma pública y hay una plataforma en el resto de las comunidades autónomas que está gestionada en este caso por empresas privadas en virtud de un concurso analícese en qué medida los datos de los usuarios que generan el tráfico en las tareas de préstamo de visualización de la colección digital etcétera sirven de ayuda a los bibliotecarios para plantear tareas de dinamización de la colección que ayuden a mejorar los indicadores raquíticos que tenemos todavía en el crecimiento de la lectura digital analícese esa externalización de la plataforma teniendo en cuenta que los big data hoy son elementos centrales y que en este caso yo creo que las administraciones públicas no deberían renunciar a tener lo que hoy es central que es el análisis de los usuarios en sus comportamientos en el entorno digital y me parece que ese es un buen ejemplo de análisis de externalización para que veamos si en las administraciones públicas que tienen plataforma pública lo hacen incluso mejor y hay datos o indicadores de retorno más relevantes porque hay veces que eso solo se fija en el primer precio del alquiler del servicio pero luego hay un deterioro de dineros alrededor que no se contempla creo que ha quedado bastante claro pasamos tienen la chuleta de las preguntas pero como vamos mal de tiempo pasamos si acaso a la cuatro para abordar otro bloque si acaso ya volveremos al tres esta mañana Carlos Carla Ramió cuando ha introducido que tú me lo comentabas Javier el término de la gobernanza que ahora bueno es el término que está que está de moda y que cada persona lo define de una manera diferente hablaba de la función y este no lo había oído de la función del metagobernador a mí me gustaría vincularlo con la siguiente pregunta porque se suele decir que las bibliotecas si de alguna cosa siempre intentamos incidir es que decimos que siempre estamos escuchando a los usuarios que siempre estamos muy volcados en los usuarios que en el servicio al usuario escuchan muchos pero a mí a veces la duda que se me plantea es cómo podemos escuchar a los usuarios en una época en donde no hay un usuario hay muchos tipos de usuarios y parece que la diversidad va a ser la norma es muy difícil hablar de el usuario quiere esto en todo caso son muchos usuarios si además con estos usuarios son los por los que tenemos que hablar para acordar un modelo determinado de biblioteca de biblioteca en base a los principios de la gobernanza y nosotros queremos ser el que no me gusta nada la palabra pero el metagobernador para trabajar con ellos ¿no hay un problema que al final escuchemos a los que más chillan y no a los que y no a todos porque es donde se plantea cuando te metes en según qué mecanismos o qué procesos de participación bueno pues hay gente muy activa y muy reivindicativa y otra gente que igual no lo es tanto ¿cómo enfocarlo? para no dejar de escuchar a la gente pero que realmente esa escucha sea entre comillas real de hecho vosotros cuando planteasteis el nuevo proyecto ayer explicabas que sí que hubo un proceso de reflexión enseñasteis imágenes de niños que estaban un poco definiendo el tipo de biblioteca que querían comentasteis también que de hecho los políticos tuvieron mucha influencia en el tipo de modelo y a mí esta me dio la sensación como si los bibliotecarios estaban un poco más haciendo de conductor del proceso que no de aportación no sé si fue así o no pero si queréis dabais mucha importancia a lo que determinando sectores de la sociedad querían esperaban de esa biblioteca y usen tools para design thinking pero la otra pregunta sobre si nos observar algunos de los usuarios para hacer parceras y en Aarhus decidimos después de un largo proceso que tenemos seis cornerstones para parceras en la biblioteca y cada año hay una evaluación sobre qué tipo de actividades hemos tenido con estos diferentes cornerstones, qué tipo de involucración de los usuarios tenemos. Así que la posición final es intentar tener los usuarios como un elemento de aprendizaje en la biblioteca, compartir su conocimiento con otros usuarios y la biblioteca establece a los usuarios de una manera, hacer una escena para ellos. Pero no puedo decir que no nos despegamos a alguien. De manera más activa es que siempre tenemos reuniones con los usuarios cuando estamos pensando en desarrollar un plan estratégico. Entonces se hace foros y se invita a que la comunidad de manera intencional, diferentes colectivos, que ellos tengan la oportunidad de venir a la biblioteca y conversar con nosotros. Entonces de esa manera ellos pueden contribuir al desarrollo de la biblioteca y los servicios. Y también de manera activa, no tanto para el plan estratégico, pero de manera así más informal, usamos pizarras blancas y ponemos una pregunta. Entonces así tenemos una respuesta de los usuarios según algunas ideas que tenemos. Entonces, algo que es muy importante también, ahora estamos tratando de integrar no solo las ideas, las necesidades que tienen los usuarios, pero de trabajar con ellos para que ellos mismos puedan ayudar a escribir el plan estratégico. Entonces, con la comunidad escribimos ya el plan estratégico. Y una última idea es que hay comités. Entonces, en lugar de pensar qué es lo que podemos ofrecer a los jóvenes, invitamos a que los jóvenes forman un comité de consejo. Entonces, hay consejos juveniles, consejo de personas mayores, y ellos son los que desarrollan ideas y también desarrollan programas que se pueden ofrecer. En el caso de los jóvenes, que yo creo que es el colectivo más difícil de conseguir que opine o que se haga presente, realmente, cuando hacéis este consejo de jóvenes, ¿qué garantías tenéis que realmente representan a los jóvenes? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, nada más es de empezar con una invitación abierta y tanto también ver algunos que sí llegan a la biblioteca y empezar a trabajar con ellos. Entonces, se hace de las dos maneras, de tener una invitación abierta, tanto con trabajar con los usuarios que sí vienen de manera frecuente. Yo creo que, como decías tú, en el ADN de los bibliotecarios y bibliotecarias está metido el escuchar al usuario por distintos canales. Las bibliotecas han establecido muchos canales para poder escucharles, pero yo creo que en estos momentos, por un lado, el ADN tiene que mutar algo y especialmente tiene que mutar la mochila con las competencias que tenemos. porque, claro, hoy nuestros usuarios y los no usuarios que podrían ser relevante para nosotros escucharles están en canales y en lugares y en espacio de la biblioteca. Es decir, yo diría, por un lado, que la presencia de la biblioteca fuera de su espacio, por lo tanto, en el territorio, tiene que establecer vínculos fuertes con toda la red de la ciudad, en este caso, de la comunidad, porque ahí ese es un canal de entrada de información relevante para definir nuevos papeles en función de los perfiles de los sectores sociales, de los jóvenes o de los mayores. Yo creo que en los últimos años, quizás, nos hemos hecho un trabajo muy hacia adentro, pero hemos descuidado uno de los elementos esenciales de la biblioteca, que era esa conexión con la comunidad. Yo creo que hay que reforzarla porque hoy las alertas se necesitan estar permanentemente abiertas. Y luego, el otro elemento fundamental que exige competencias por nuestra parte es todo lo que tiene que ver con el tráfico que se produce a través de Internet y especialmente a través del móvil. Si todas las empresas y todas las organizaciones que realmente están pendientes de los hábitos y de los comportamientos de la gente tienen garantizada la trazabilidad de tu comportamiento a través de un dispositivo, a mí me parece que nosotros estamos en ese campo fuera de juego. Y ahí es donde se juega la batalla. Por lo tanto, yo diría, para eso es necesario que tengan las administraciones públicas el liderazgo en materia de investigación, por ejemplo, estamos fuera del escenario de las recomendaciones de lecturas realmente ad hoc a cada uno de ellos. Es decir, si yo no tengo la capacidad y por lo tanto no tengo la influencia en un montón de gente que lee cosas pero que no va a la biblioteca para poder relacionarme con él, pues seguramente todo ese público cada vez estará más lejos de nosotros. Entonces, yo creo que las administraciones públicas y en este caso las bibliotecas necesitamos investigar en profundidad cómo podemos llegar a recomendar lecturas a lectores, que es una labor esencial, pero por los caminos totalmente diferentes que en ese tú a tú con el bibliotecario o la bibliotecaria. Yo creo que ese camino necesita mucha investigación y mucha formación porque en los próximos 10 años es donde va a estar realmente la relevancia nuestra en relación con la conexión con los usuarios. Ese canal es de ida y vuelta porque ahí es donde si el lector te puede dar información de cosas que puedes plantear tanto en el espacio virtual como en el espacio físico. Yo creo que más investigación, más desarrollo de todo lo que tiene que ver con el tráfico de datos que originan los dispositivos móviles que afectan al noventa y tantos por ciento de la población. Es decir, en la biblioteca están unos pocos, ahí están todos. Creo que has tocado algún resorte porque Nuti y Clara quieren... Just a short comment about how important libraries can be in the community and in the municipality. In Aarhus, the municipality have chosen to place the work with smart city elements. You know, the smart city elements about how to use the digital possibilities in the future. It's placed in the library because the library had the qualification for working with this and is more or less unbiased related to many other parts of the municipality. And in the same way, the responsibility for making pressure about putting data to the sky, the huge data is placed in the library, the library IT section, because the library is already producing a lot of data in the sky. Every loan in the library is registered every day in the sky, every visit in the library, et cetera, et cetera. The production of electricity at the solar panels on the libraries, et cetera, et cetera, et cetera. There's already data in the sky that can be used for free for everybody who want to make a business or something for the society. So, what I wanted to mention is that if the public library is for everyone, there are some collectibles that don't come to the library or don't know them or don't think they're for them. I participated in an investigation to develop the strategic plan of a library in Carolina del Norte. So, we decided to make reunions in Spanish for listening to the Latin American people. So, only two or three people arrived. And what they told me is that there are many families that can't come, maybe they're far away, they don't have the money to come and that it would be better to go where they live. So, what they offered me is that we go to the apartments where they live and even if they don't have space, they have a stationery where the climate has a good climate, then we can take a seat and reunify ourselves to be able to talk. So, they think that it's important not only to be able to make a invitation, but to ensure that people can arrive. So, the way to arrive is to be with them instead of asking them to come to the library. Yes, maybe there are, in that sense, the indicators that normally recogen las bibliotecas de lo que hacemos las mismas y lo que hacen los usuarios, yo creo que deberíamos empezar a reducir la distancia que hay desde que hacemos la recogida hasta que tenemos los datos para poder tomar decisiones. Es decir, si en estos momentos los datos asentados de la Biblioteca en Cifras en España es del 2016, en el caso de Cataluña tenéis ya los del 2017, parece como que nos da una perspectiva general de evolución que señalaba el ministro, pero no nos da esa sensación de que hoy hay que tomar decisiones casi en tiempo real para en función de lo que hoy hacen nuestros usuarios, mañana yo tener que cambiar. Entonces, yo sí pediría ahí que aumentáramos, redujéramos el tiempo de los datos para ponerlos, que esos datos aportaran valor y aportaran significado, es decir, que generaran indicadores, que generaran tendencias y luego además que incorporáramos más y que tuviera cada bibliotecario en cada espacio de gestión la capacidad de llegar a todos esos datos que dice Sul, es decir, de tener toda la información porque es el que gestiona día a día los proyectos de dinamización de la colección, de los clubs, etc. y es el que puede tener, tiene que decidir qué camino coge para mejorar la rotación u otros indicadores que tenga. Yo creo que ahí hay que dar más información para la gestión, para ayudar a la gestión y reducir los tiempos que tenemos para que en tiempo real, en muchos de los casos, en digitales, los puedes tener hoy, pues que nos ayuden. Sí, en ese sentido sí que quería aportar que yo creo que somos muy conscientes de que tenemos que utilizar los datos que tenemos en las bibliotecas, pero cuando lo hemos intentado, el mercado tampoco te ofrece demasiadas soluciones, es decir, estos datos los tenemos exportados de los sistemas de gestión tradicionales que hay en el mundo, que tampoco hay tantos, hay cuatro o cinco programas que gestionan todos los datos de bibliotecas del mundo. Cuando tú extraes esos datos, a partir de aquí, buscar una empresa que ahora se dice de Big Data tampoco resulta tan sencillo, yo pensaba que era tan sencillo como tú cogías los datos, los dabas y ellos hacían sus interpretaciones y la máquina enseñaba cosas y parece que la cosa es más complicada. Al final, es el modelo clásico, tú tienes que plantear las preguntas, saber qué quieres, o sea, no es tan automático como parece, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Cataluña la Consejería de Salud lo ha hecho y bueno, lo que intentaremos nosotros es contactar con estas empresas que han hecho esos trabajos para ver realmente qué podemos extraer de estos, qué perfiles o qué tendencias podemos extraer del magma de datos que tenemos más allá del número de préstamos, del número de tal, o sea, y en eso estamos. Como son las 2 y 10 y NUC tiene que irse a las 2 y 20, había un segundo bloque de preguntas que eran más dirigidas a cada uno de vosotros, que son las que tenéis escritas, pero como no nos va a dar tiempo y no quiero que Nuc se vaya sin responder a una pregunta que tengo, que de hecho las 3 preguntas personalizadas iban en el mismo sentido y ayer cuando hablábamos contigo salió el tema, no sé si está por aquí Javier Leiva, pero que prepare el hashtag que es a library is a library. Bueno, hemos estado hablando en algún momento de la esencia de la biblioteca, de la misión de la biblioteca, pero la pregunta es, bueno, y la esencia esta, ¿qué es? Porque vas oyendo modelos y vas oyendo y dices, igual no estamos todos de acuerdo o no compartimos la misma idea. Entonces, recupero un poco la pregunta que le quería hacer a Nuc, como sabéis, en el 93 que hubo las elecciones entre Clinton y Bush y fue cuando Clinton se puso de moda a esa frase que le dijo a Bush de es la economía estúpido. Si yo ahora os preguntara cuál es el secreto, pues igual habría personas que me dirían, pues, Josep, es el espacio estúpido, o gente que me diría es la comunidad estúpida. Hasta ahí podríamos estar de acuerdo. Pero entonces me gusta sacar a colación el artículo este que publicó Panos, no sé si lo digo bien, Mourdo Coutas, un economista griego que lo publicó en Facebook y que el titular básicamente era que lo que reivindicaba es que el Estado debería dejar de invertir en bibliotecas porque el título era Amazon debe reemplazar las bibliotecas locales para ahorrarle dinero a los contribuyentes y, como explicaba, uno de los argumentos era las funciones de una biblioteca han sido reemplazadas para otros servicios, el espacio para sociabilizar y el Wi-Fi los proporciona Starbucks, el alquiler de vídeos Netflix o Amazon Prime y los libros Amazon también. Entonces, mi pregunta es, no diré mi miedo, pero mi inquietud es, si centramos demasiado nuestros discursos en modelo basado en el espacio, que es lógico, sin espacio no podemos hacer nada, no corremos el riesgo de facilitar este tipo de críticas. Cabe decir, para el que no esté al tanto de la polémica, que creo que es la primera vez que Forbes ha tenido que retirar un artículo del web porque se armó tal tan gana que el pobre hombre, que Forbes se ve obligada a quitar el artículo. Pero bueno, no sé si entendéis mi inquietud. A partir de aquí es, ¿qué modelo, este es el modelo? ¿O qué modelo de biblioteca pública ha cambiado el modelo? Yo creo que no. Y cuando hablamos de modelos, hemos visto el modelo de Estados Unidos, el modelo de Dinamarca, una de las preguntas que va para Clara es, ella conoce mucho el sistema de Estados Unidos, desde Europa pensamos que el servicio de protección de Estados Unidos seguramente no tiene tanta red como el nuestro y a veces da la sensación que en Estados Unidos las bibliotecas públicas asumen planes que aquí en España o en Europa se desarrollan a través de otras redes, ya sean los centros cívicos, los centros de protección, los centros de asistencia social. Supongo que en Dinamarca, algunas de las funciones que explicaba Nud de su biblioteca, tenemos centros de información juvenil al margen de bibliotecas, tenemos telecentros a veces al margen de bibliotecas. A partir de aquí, si tuviéramos que decir, bueno, ¿la misión de la biblioteca realmente ha cambiado? ¿La esencia? Porque yo a veces me lo pregunto, si todos compartimos un mismo modelo de esencia. No sé, Nud, ¿cómo lo ves? No es fácil, ya lo sé. Let me start. One of the first slides I showed yesterday was about what can be seen on the internet, what can be used on the digital part of the world, and what can only be in a physical part of a world in a library. We can establish both digital elements of a library on digital services, and we can establish a very important part of the sociality, the way of being a member in a society only by having physical spaces. And I was focusing on the physical spaces because many other people are very, very concerned about the digital spaces. I'm very interested in the physical spaces. So I think that the combination and the mission for a library is about, of course, a space is needed, but it's also about how do we involve these partners, the users, in using the space, and how do we involve the staff with all the competences around how to set up a library, and the library mission, of course, in this. And we need this mix to bring libraries to a more important public institution in the local community. And I think that it brings people together and gives people a platform for sharing. That's very important. And for me, this is not leaving the mission, because sometimes we discuss the mission when we look backwards and say the mission is reading or the mission is learning. Yes, in the industrial society, it was very important because information had to be collected few places in the world because information was very, very expensive related to nowadays. But in 20 years, we had shifted from an industrial society where information was very, very expensive to a society where the communication and the information can be had everywhere. We have the phone, the cell phone. So we are in a situation where we have to look at the mission in the library to be physical in many ways, of course, also supported by digital libraries. But I think that the library in that way is a way to realize that every person is a part of the community and is a democratic member of a society. And that's still the mission for the library. So I agree with Knuth, that the library has to have a role in both the point where the idea is to create, to write a poem or create a movie and tal, to archive it or present it or whatever it is. So, that is, that is, that is, that is something like cultural patrimonio as an idea that arises from people. So, the technology helps us a lot to do this to all people. Not only are they the experts who are going to be able to write a book, but any person who wants to try to do this exercise, then they can do it. And in these moments, then, we have Shakespeare, Cervantes and many famous writers, but what we don't have are the stories, the legends of indigenous groups. So, now the bibliothèques can participate in that. We can teach young people to interview the adults and that they can keep it in memory. So, what I see is that there is more opportunities for bibliothèques to ensure that we have the heritage and memory of all the members of our society, not only those who have money or who have access or who are the experts. So, for me, it is more an equitable space, an equitable space, like Knuth said, of learning, of being able to create a meeting place. So, I see many possibilities. Aplausos. A estas horas tocar la existencia y la esencia es un poco complicado, pero yo creo que en un momento donde realmente nos jugamos como oferta cultural con otros agentes y estamos en una guerra de la economía de la atención, pues lo que tenemos que pensar es cómo captar la atención de la gente para que no descienda como en Alemania 6 millones de personas se desplacen a otros lugares, porque al final lo que tenemos es que tenemos que intentar captar el tiempo de las personas. Y eso se capta o bien en el espacio o bien en otros lugares, ¿no? Ese espacio sin lugares que habla el profesor Rodríguez de las Heras. Yo creo que ahí, aunque algunos se ponen nerviosos, yo creo que lo que planteaba ayer, que tenemos que pasar del objeto libro al sujeto lector, es una cosa que yo lo tengo clarísimo. También es verdad que empiezo a quitar la vieja idea de pensar que solamente hay un modelo de biblioteca pública. Yo sí planteo una determinada línea de trabajo de lo que yo entiendo, el papel de la biblioteca pública en la comunidad, pero yo entiendo que pueden convivir muchos modelos de biblioteca pública que afectan a ámbitos o a sensibilidades diferentes en relación con el territorio. Es decir, cada biblioteca en cada comunidad y en cada cultura, pues seguramente jugará un papel, porque no es lo mismo que sea el único foco cultural de un municipio, que sea un agente más que interviene con otros agentes, que sea una sociedad, un mundo urbano, un mundo rural, que sea gente joven o gente mayor. Por lo tanto, yo no sería el que diera la solución de que la biblioteca tiene que ir por aquí. Ahora bien, hay cosas que yo veo claras y es que el espacio físico se tiene que reinventar claramente. Porque al final, si pasamos del objeto libro al sujeto lector, es que la biblioteca es un lugar de acogida al lector a muchas dimensiones de ese lector. Para crear, para conversar, para imaginar, para hacer cosas para la comunidad, para leer, para ensimismarse. ¿Por qué no buscar un espacio donde la gente pueda hacer esa experiencia del ensimismamiento? Y de una experiencia única, porque, en definitiva, que es el lector, con sus lecturas, que pueda trasladar a otros esa experiencia lectora íntima. Yo creo que los espacios de las bibliotecas cambiarán de manera sustancial. Nosotros, a través de una investigación que hicimos en la Fundación de Territory Book, nos ha llevado a un modelo de utilidad, que es el proyecto Nubeteca, que se está implantando en 20 bibliotecas públicas de la provincia de Badajoz, y que es, simplemente, el camino para empezar a pensar los espacios bibliotecarios de otra manera, donde se busque, se diseñen interacciones para generar conversaciones, donde se plantee el tema de la implicación del lector para señalar cuáles son las lecturas fundamentales que ha tenido. Lo hicimos en Peñaranda, y la curiosidad es que han pasado cuatro lectores por un espacio que han creado ellos con sus lecturas fundamentales, y las lecturas que ellos recomendaban o que habían sido claves para ellos, el 60% no las tenía la biblioteca. Es decir, nos pensamos que somos los garantes de las lecturas que han sido fundamentales para los lectores, y contribuimos a ellos, pero no somos los únicos. Y los lectores, en ese caso, tienen un papel muy activo en lo que tiene que ver con incrementar lecturas posibles para la comunidad y experiencias posibles. Entonces, el espacio es necesario darle muchas vueltas y los metros de estantería y los metros de mesa hay que cuestionarlos para buscar la relación directa con el papel que juegan en esa comunidad. Habrá algunas bibliotecas que sean fundamentales y habrá algunas bibliotecas que es necesario desmaterializarlas. Yo no sé si acabamos ya o tenemos tiempo para… Sí, iba a decir si Clara quería apuntar algo y si no, si queréis hacer alguna pregunta. Sí, hay una cosa, digo, para acabar, yo el tránsito que he llegado al final es, confieso que he hecho un MOOC hace un mes y medio con el profesor Antonio Rodríguez Las Heras, y en ese MOOC que se titula Biblioteca Vacía, de alguna manera me ha permitido confluir la parte conceptual con la parte de experiencia que hemos tenido en los últimos años y prácticamente buscábamos ese final y es que esa biblioteca vacía, que es el camino como metáfora que yo entiendo que hemos hecho en ese viaje, es lo esencial, es que sea un lugar, dice el profesor de Las Heras, donde resuenan las palabras. Yo creo que ese es el objetivo, es decir, al final tengamos mucho sólido o mucho líquido, que al final el espacio sea un lugar donde resuenan las palabras. Y esa es la biblioteca vacía, pero llena de conversaciones, de públicos, de historias que contar o de crear, ¿no? Y para mí eso es lo relevante. Claro, no sé si… En teoría el cronómetro este, que yo no sé si va bien, dice que nos quedan 22 minutos, pero eso quiere decir que no comemos. Entonces, yo no sé, yo estoy muy a gusto aquí y es muy interesante, pero yo casi pediría si queréis hacer alguna intervención o tenéis alguna pregunta y depende de vosotros que comamos o no. Si hay preguntas, pues vamos alargando, es una manera rápida. No sé, yo con los focos no veo nada, o sea, no veo manos. ¿No hay preguntas? No sé si nos echan o… Sí, ahora ves, ahora ves. ¿Hay alguna mano? Hay muchas ganas de comer. Sí, hay mucho hambre por lo que veo, ¿no? O los trenes que creo que también salen hasta ahora. No hay ninguna pregunta ni intervención. Bueno, pues, Clara, un momento. Entonces, nada más quería concluir con los conceptos de liderazgo, liderar versus gestionar, ¿no? El gerente. Entonces, en los Estados Unidos, eso es lo que hace una diferencia entre lo que es innovación y las bibliotecas que están innovando. Cuando tenemos personas que son líderes, que tienen una visión, entonces, no se enfoca nada más en gestionar y asegurar que las cosas funcionan bien. Tenemos que tener las dos partes y entonces tenemos un peligro si solo nos enfocamos en la parte de gestión. Tenemos que estar buscando nuevas maneras para responder a nuestros usuarios y a veces, como dice Steve Jobs, ¿no? Estar enfrente de ellos porque a veces ellos ni han pensado en algo que les puede gustar. Entonces, les invito a que piensen en innovar y usar sus capacidades de liderazgo tanto de usar sus capacidades en gestionar como una base fuerte de lo que puede ser la biblioteca del futuro de ustedes. Javier, Clara, gracias. Gracias a vosotros.